¡Hola chicos! Hoy os mostraré cómo hacer grasa de vaca o manteca de vaca Hay una parte de la vaca que se llama sebo Seguro que alguna vez lo habéis escuchado Pues es una pieza que se encuentra en el lomo del animal Entre el lomo y los riñones Creo algo, algo por ahí No soy experta en anatomía de vacas Así que creedme cuando os digo que el sebo está por allí Es una pieza así, más o menos De básicamente grasa, cartílago y otras cosillas Tiene un poquitito, casi nada de carne ¿Y por qué utilizo esta grasa para...? Bueno, ¿por qué la utilizo? Como os comenté en el vídeo anterior Sobre cuáles grasas son mejores para cocinar Pues esta es una de esas opciones Que está realmente deliciosa ¿Sabe? El sabor es como cuando coméis un asado Y la grasa que tiene la carne Sabe muy rico Pues este es el sabor que tiene la manteca de vaca Os recomiendo eso sí Que la fuente de donde compréis ese sebo sea una fuente natural Es decir, yo al menos la mía la compro de grasa alimentada 100% con pasto Nada de granos Porque la alimentación natural de la vaca es el pasto No es el grano Por lo tanto, ¿cómo vamos a comer algo que está siendo alimentado con algo que no debería alimentarse? Al final ese animal termina enfermando De hecho, no sé si sabéis cómo se hace el foie gras Pues el foie gras se hace alimentando a los patos con grano Para que se enfermen De hecho, el hígado de foie gras es un hígado graso No sé si sabéis lo que es el hígado graso Pero es una enfermedad que pueden tener los humanos y también los animales Y en el caso es eso lo que hace hace con el foie gras Enfermas al pato Para que tenga un hígado graso que esté súper rico Pero sí, el animal está enfermo en realidad Así que, si no queréis comer animales enfermos Os recomiendo que compréis carne alimentada 100% de pasto En España, de hecho, hay un proyecto que se llama de hierba Si lo buscáis por Facebook o por Internet Encontraréis su página Y se pueden hacer pedidos de carne por toda España No sé si en Canarias se puede Pero en el resto de España Seguro que sí Yo allí compro toda la carne Y está fabulosa Así que, si os lo podéis permitir Hacedlo Seguro que en Latinoamérica Hay formas más fáciles de obtener carne de pasto Porque allí las cosas aún son más naturales que aquí Así que, buscadlo Porque realmente hay fuentes de eso Sé que en Chile también hay carne de pasto Simplemente hay que buscarlo Bien, eso es todo La verdad es que me he enrollado He hablado demasiado sobre este tema Pero es muy importante que comamos animales Que están alimentados con lo que ellos están hechos para comer Así que, venga, vamos a ver cómo se hace esa manteca de vaca Para convertir el sebo en grasa para cocinar Lo vamos a cortar en trozos más pequeños como los que se ven aquí Luego vamos a poner toda la grasa dentro de una olla Y la pondremos a fuego fuerte para que la grasa se vaya derritiendo Como veis en esta imagen, a cámara rápida, la grasa va bajando ya que se va derritiendo Luego cada cierto tiempo iremos revolviendo el sebo para que se derrita homogéneamente Este proceso es bastante rápido, en 10 minutos deberíais tenerlo así Como veis en el fondo ya se ve grasa líquida Entre 15 y 20 minutos deberíais tener esto Para poder guardar la grasa la pondremos en algún recipiente de vidrio y la pasaremos por un colador Os quedarán estos pequeños trozos de carne frita que, por si no los habéis reconocido, son chicharrones En muchos países se utilizan para hacer diferentes preparaciones Una vez se enfríe la grasa os quedará esto Sirve para cocinar o para hacer jabones Yo lo utilizo para cocinar, el sabor y olor me recuerda bastante a la carne asada Pero los platos con verduras no dejan mucho sabor ni olor Así que no tengáis miedo de utilizarla porque huele un poco diferente Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao!